Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una cápsula más del taller de fotografía de producto. Soy El Kibano. En esta ocasión realizaremos un fondo natural con objetos que podemos encontrar en nuestra casa o de manera muy sencilla. El objetivo será crear una atmósfera precisamente natural que nos permitirá promocionar nuestros productos. Ocuparemos además luz natural de ventana, precisamente como lo hemos mencionado a través de las diferentes cápsulas. La luz de ventana nos permitirá crear una luz envolvente para nuestro producto. Nos permitirá promocionar nuestros productos de una manera más eficiente. Utilizaremos también las herramientas de modificación de la luz que te he enseñado en la cápsula anterior. Si no la has visto, te dejo el enlace en la descripción del video. Lo complementaremos con una cápsula también en la que platicaremos y aprenderemos a utilizar las herramientas de edición de nuestras imágenes que puede ser Photoshop o Photoshop Express en los teléfonos móviles para poder mejorar nuestras fotos, poder arreglar algunos detalles que surjan en nuestras imágenes y permitirnos darle un toque final para resaltar las cualidades de nuestro producto y darle un realce visual a nuestras fotografías. Los materiales que necesitaremos para realizar nuestro fondo son Una tabla de madera Las tablas que ves en la imagen las estoy reutilizando. Solamente las limpie para que luzcan mejor en las fotografías. También utilizaremos algunas hojas secas aprovechando que estamos en otoño y podemos conseguirlas de mera muy sencilla. Utilizaremos un trozo de cartón para complementar el fondo en algunas tomas si fuera necesario. Este fondo nos servirá como si utilizamos una cámara reflex o la cámara de nuestro teléfono celular indistintamente. Recuerda también tomar fotos de distintos ángulos con cualquiera de las dos cámaras para permitirte obtener detalles y encuadres diferentes en cada una de tus fotos. Con esto podremos también mostrar de mejor manera las cualidades de nuestro producto. Las instrucciones para crear nuestro fondo son realmente muy sencillas. Es colocar nuestro producto aproximadamente a 45 grados de la fuente de iluminación. En este caso es nuestra ventana, como lo muestro en este esquema. Esparce algunas hojas por la superficie de la tabla para crear el efecto que buscamos en nuestra fotografía. Ahora coloca tu producto y juega con tu rebotador dorado para darle un poco de calidez y mayor naturalidad a la atmósfera de tu escena. Recuerda que siempre tenemos que mantener visibles las características principales de nuestro producto. Que en este caso son color, textura, volumen, tamaño, etc. Y que las zonas sombreadas e iluminadas también tienen que mostrar los detalles de esas zonas. Pues de esta manera transmitiremos nuestro mensaje de la mejor forma posible e influiremos en la decisión de compra de nuestros posibles clientes, que es nuestra intención. Si la luz es muy dura, es decir, si causa mucha sombra o provoca mucha sombra en nuestra escena, podemos suavizarla utilizando nuestro difusor hecho de papel albanene, una tela translúcida o con el difusor que creamos en el video anterior. Buscaremos también fotografiar desde distintos ángulos para encontrar el que mejor se adapte al mensaje que queremos transmitir. Como ves, los resultados que obtenemos son estupendos. Lo recomiendo ampliamente para promocionar accesorios de salud y belleza o productos de origen natural. En la próxima cápsula te mostraré cómo revelar y editar de manera muy rápida tus fotografías para mejorar algunos detalles que pudieran haber surgido en tus fotos y darles el toque final. Recuerda practicar y nos vemos la siguiente cápsula.